Hola, yo soy tu maestro José Daniel Carrillo Torres y hoy vamos a ver un contenido de matemáticas que lleva por nombre bases y alturas. ¿Qué es un área? Pues bueno, un área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura geométrica. Te preguntarás ¿cómo se obtiene? Pues bueno, hay una gran variedad de fórmulas para poderla obtener. Cada figura tiene su fórmula, por lo que es muy importante que las tomes en cuenta, las apuntes, te las aprendas, las memorices, para que cuando te surja un problema de área sea más fácil para ti solucionarlo. Esto gracias a que tienes en la mano las fórmulas para darle una solución. Aquí te muestro algunas. Empecemos con el triángulo. Esta figura es un polígono formado por tres lados y tres ángulos. Para calcular el área, se emplea la siguiente fórmula. Base por altura entre 2. Es decir, la base es la que se encuentra aquí y la altura es la medida desde la base hasta la esquina que se encuentra en la parte de arriba. Por ejemplo, si la altura mide 5 y la base mide 10, entonces si multiplicamos base por altura tenemos que es 10 por 5 que es igual a 50 entre 2. Entonces tenemos que el área de ese triángulo que mide de base 10 y de altura 5, el área es 25, 25 centímetros. ¿Ves que es muy fácil? Ahora tenemos otra figura, el cuadrado. Esta figura es un polígono de cuatro lados con la particularidad de que todos ellos son iguales. Además, sus cuatro ángulos son de 90 grados cada uno. El área de esta figura se calcula mediante la fórmula lado por lado. Es decir, un lado lo vas a multiplicar por el otro. Y como es un cuadrado y todos sus lados son iguales, lo vas a multiplicar por ese mismo número. Muchas de las veces nada más te menciona un número, pero no pasa nada. Con ese número podemos resolverlo. Por ejemplo, si este lado mide 5, quiere decir que este otro lado también mide 5, este otro también mide 5 y este también mide 5. Entonces, para sacar el área tenemos que multiplicar 5 por 5, mide 5, teniendo que nuestra área de este cuadrado es de 25. Ahora vamos con el rectángulo. Es un polígono de cuatro lados iguales 2 a 2. Sus cuatro ángulos son de 90 grados cada uno. Lo que lo diferencia del cuadrado es que el rectángulo tiene dos lados largos y dos lados cortos. Uno es la base y el otro es la altura. Y para sacar el área, la fórmula es base por altura. Entonces, por ejemplo, si tenemos que la altura de este rectángulo es de 5 y la base es de 5 y la base es 10, para sacar el área tenemos que multiplicar esos dos datos. 5 por 10 ¿A qué nos da? Nos da a 50. Entonces, 50 es el área del rectángulo que mide de base 10 y de altura 5. Ahora bien, tenemos un trapecio. ¿Alguna vez lo has visto? Pues bueno, esta figura es un polígono de cuatro lados opuestos paralelos entre sí y dos no paralelos, pero sus cuatro ángulos son distintos de 90 grados. El área de esta figura se calcula mediante la fórmula base mayor más base menor por altura entre 2. Ahora bien, la base mayor es la medida de este lado y se representa con una B mayúscula. La base menor es la medida del lado de arriba y se representa con una B minúscula. La altura es la medida de la distancia entre los dos lados y se representa con una H o con una A. Para obtener el área lo que tenemos que hacer es sumar estos dos lados, las dos bases, por la altura entre 2. Ahora bien, si nosotros tenemos que la base mayor mide 8, la base menor mide 4 y la altura mide 5, vamos a obtener el área. Bien, nos dice que base mayor mide 8, entonces es 8 más base menor que es 4, es igual a 12. 12, pero nos dice que ese resultado lo vamos a multiplicar por la altura y aquí nos dice que la altura mide 5. Entonces es 12 por 5 es igual a 12 por 5 que nos da 60. Pero aquí no acaba, también nos menciona que lo tenemos que dividir entre 2. Entonces ese resultado entre 2 nos da igual a 30. Entonces el trapecio que tiene como medida de base mayor 8, base menor 4 y altura de 5, su área es de 30 centímetros. Tenemos ahora un romboide. El romboide es un paralelogramo que no es ni rombo ni rectángulo. Es decir, un paralelogramo que tiene dos pares de lados paralelos e iguales entre sí, formando dos pares de ángulos también iguales entre sí. El área del romboide se obtiene multiplicando la base por la altura. En este caso, la base es este, la b minúscula y la altura la están representando con una h. Vamos a intentarlo. Si tenemos que este romboide que estamos viendo en pantalla tiene una medida de base de 10 y una altura de 6, vamos a obtener el área. Nos menciona que la fórmula es multiplicando base por altura. Si tenemos de base 10, lo vamos a multiplicar por la altura que mide 6, teniendo como resultado que 10 por 6 es 60. Entonces, el romboide que tiene como base 10 y altura 6, su altura es de 60. Ahora, ¿tú sabías que dos figuras pueden formar una tercera figura? Por ejemplo, si tú juntas dos triángulos rectángulos, forman un rectángulo. Ahora, vamos a tener un ejercicio de repaso. En este ejercicio, tú vas a obtener el área. Por lo que te recomiendo, pongas el video en pausa para poder darle solución a lo que se te está pidiendo. Después de que lo resuelvas, ponle play y veamos si tus resultados son correctos. ¿Está bien? Vamos a ver el problema. Dice, observa con atención. Obtén el área de cada triángulo y verifica que la suma de esas áreas corresponde al área total de la figura. ¿Qué vamos a hacer? Recuerda la fórmula de los triángulos. Vas a sacar el área de este triángulo y el área de este otro triángulo. Después, vas a sacar el área de este rectángulo y los vas a poner en una libreta. Quiero que los visualices. Después de que los visualizaste, vas a realizar una suma. Vas a sumar el área de este triángulo y el área de este otro. Vamos a observar cuál es el resultado de la suma. Y vas a compararlo con el área del rectángulo. ¿Tú crees que va a medir lo mismo? Realízalo. Tenemos como resultados que el área del triángulo amarillo, que es 10 por 7 entre 2, teniendo en cuenta la fórmula que es base por altura entre 2, nos da como resultado 35. El área del triángulo verde con las mismas medidas es igual a 35 centímetros. La suma de estos dos triángulos obtenemos que son 70 centímetros. Y obtenemos que el área del triángulo es 75 centímetros. Ahora te pregunto, ¿mide lo mismo? ¿Puedes intentarlo? En tu página 64 del libro de texto vienen unos ejercicios. Quiero que los intentes hacer. Tú puedes.